El Papa Francisco explicó esta mañana en su homilía en Casa Santa Marta que la persona humilde siempre tiene una vida fecunda. A pocos días de la Navidad, para Francisco, esta es la mejor forma de preparar el nacimiento de Jesús. El Papa concluyó que los soberbios, aquellas personas que creen ser justas, acaban siendo estériles.